Y en otros temas, luego que la Fiscalía de la Nación anunciara que investigará al presidente Martín Vizcarra cuando acabe su mandato el próximo año, el jefe de Estado se mostró disconforme con esta decisión, pues el mandatario aseguró que prefiere dar su declaración lo antes posible, por supuesto, para dejar muy claro todo el tema relacionado con Richard Cisneros. Vamos a escuchar sus declaraciones. Me parece que para qué esperar tanto tiempo. Yo insistiré, respetando la independencia de poderes, insistiré con la Fiscalía de la Nación para que en el tiempo más breve, que crea conveniente, ir y dar todas las explicaciones que demuestren, así, con absoluta claridad, que no hay ningún delito, no hay ninguna irregularidad en este procedimiento.